Hoy os traigo una review muy especial, se trata de algo bastante pequeño, en este caso os traigo el DeLorean Scala 132 de la segunda parte de Regreso al Futuro, de la marca Yada Toys, los mismos de los cuales yo os enseñe lo que eran las réplicas de los Batmóviles. En este vídeo vamos a, aparte de ver el detalle que le han puesto a esta figura, a este coche, una comparativa de escalas con tres modelos de Batmóvil de los más emblemáticos que podemos encontrar dentro de lo que es la saga de Batman. Así que ya sabéis, soy Fran, esto es talla de frikis, danos un like si os ha gustado el vídeo, seguro que sí, suscribiros al canal si no estéis suscritos y compartir con quien creáis que pueda interesar este vídeo, porque todos llevamos un friki dentro. Así que vamos a empezar con el unboxing, hoy sí que es unboxing, y con la review. ¡Hasta ahora! Y bueno, al tratarse de miniaturas nos pasamos al mini set de grabación, ¿vale? Así que vamos a empezar a ver lo que es el DeLorean, ¿vale? Esto lo he conseguido en la tienda Figuras de Comics, ¿vale? Ha abierto tienda en Valencia, son súper amables, lo tienen todo expuesto que es una delicia, los precios son muy competitivos y atienden WhatsApp y correo electrónico y todo muy rápido, vamos. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Por lo menos que echéis un vistazo, seguro que encontréis alguna cosa que os convence y picáis, ¿vale? Ya os digo, esto se lo pedí por WhatsApp y a los dos días lo tenía en tienda, ¿vale? Como veis, la caja me llegó perfecta, no como con los badmóviles, que no salvé ni una. Y vamos a dar un repaso, ¿vale? Esta es la marca Yada, lo que os comentaba, al igual que los badmóviles. Y pertenece a Regreso al Futuro 2. Es la máquina del tiempo, puede haber puesto DeLorean, pero bueno. Para más de 8 años, Diecast y la imagen del DeLorean por la parte de atrás. Por arriba y por delante, pues ya veis una ventana bastante amplia para ver el producto, ¿vale? Arriba el logotipo, Back to the Future 2, ¿vale? En el lateral una foto promo del DeLorean con el logotipo de la película. Y por detrás lo mismo, con advertencias, ¿vale? Advertencias, no apto para niños menores de 36 meses, piezas pequeñas... Bueno, lo que ya sabéis, que es un artículo de coleccionista y que no es para jugar, ¿vale? Y pertenece a la categoría de Hollywood Rides de Yada. Si entráis en la web de Yada, veréis que hay varias categorías y unas Hollywood Rides. Aquí creo que también podéis encontrar el coche fantástico, es una delicia. Espero poder enseñaroslo algún día en el canal, ¿vale? Así que, voy a abrirlo. Me la cojo con las tijeras. Y un destornillador, que se me ha olvidado. Así podéis... De ahí, adiós. Perdón. Se me había olvidado. De este tornillador mágico. Vamos a abrir la caja. Tiene celo. Lo abrimos por aquí. Lo voy a bajar por aquí. Y pesa. Yo os digo que pesa. Vale, también hay que quitar este celo de aquí para poder acceder al tornillo que sujeta el coche a la caja. Aquí vendría un panfleto de instrucciones de Dickie Toys. Y aquí está el tornillo que libera el coche. Lo quitamos. Los badmóviles vienen exactamente igual. ¿Vale? Y ya está. Libera. Además, lleva aquí un plastiquito para bloquear las puertas. Ya sabéis que esto tiene puertas de gaviota. A las de gaviota. Y bueno, pesa, ¿vale? Pesa. Y el acabado en pintura es magnífico. Más yo diría que simplemente es metal pulido con una capa de barniz. Brillante. Que le da un aspecto como el de la película, ¿vale? Un coche que acaba cubierto de hielo cada vez que viaja al futuro, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí. Y voy a hacer unos primeros planos para que lo veáis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Es una pequeña maravilla. Fijaos cómo han hecho el cableado. El cableado está... Está hecho en la chapa, ¿vale? Es lo que han hecho sí o pintarlo. Lo que es este cableado de aquí. Fijaos las llantas que son exactamente iguales a las de la película. ¿Vale? Y fijaos la parte de atrás. Cómo tiene... No sé lo que enfoque. El logotipo de Mister Fusion. ¿Vale? Donde he echado los residuos para darle combustible al reactor nuclear. Vale, fijaos. Las salidas de atrás. La matrícula de Out of Time. Con las luces. El hecho que es negro. Todo lo que es la circuitería. Y... Fijaos el acabado de lo que os decía. El acabado en pintura. O sea, el... El metal... El metal pulido y barnizado. ¿Vale? Que le confirme ese aspecto de tosco. ¿Vale? Que vemos las películas. El frontal es una pasada. Y bueno. Esto es una maravilla. Esto lo pueden haber hecho en los vanmóviles. Y fijaos. ¿Vale? Se levantan las puertas. Tiene el detallito aquí de... El interior de las puertas. La palanca para... Para ajustar los tiempos. Volantes. La antigua de las películas. El... Los relojitos que llevaba en el salpicadero. ¿Vale? Así por este otro lado. Se ve un poquito mejor. Claro. Viene sin pintar. Pero fijaos que lleva... Lo que son los paneles de tiempo. Ahí. Justo en el centro de la imagen. Lo que también no se ve. Creo que no se ve. Es el condensador de fluzo. Que debería estar ahí. O sí. No sé si se ve bien. Bueno. Lo que veis. Los asientos perfectamente hechos. Y... Vamos a compararlo con... Otros... Coches de Jeep. Encuentando a continuación. Que el acuerrero... Esto es un tanto. Jeje. Y... Como lo que he hecho. Lo que he hecho. Es que... Lo que... Lo que he hecho. Es que... Ahí lo que he hecho. Loyal. Lo que he hecho. Gracias. 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 Gracias.